Espejos de mi tierra continúa recorriendo Villa Libertador San Martín. Ya conocimos el pasado y cómo se fundó esta institución educativa. Ahora es momento de conocer la actualidad y el presente de la Universidad Adventista del Plata. La vamos a hacer de la mano de Tatiana Boleas, quien en algún momento fue estudiante y actualmente se desempeña aquí como profesional y también como parte del área de Administración y Marketing. Vamos a conocer todo sobre esta universidad, cuántos alumnos tiene, también de dónde provienen, porque desde todo el mundo eligen estudiar aquí y por supuesto las diferentes carreras que se pueden estudiar. Todos los detalles de la mano de ella. La Universidad Adventista del Plata en realidad forma parte de toda la educación adventista a nivel mundial, que tiene distintas instituciones educativas de todos los niveles. Y parte de eso es esta universidad que ha situado en Argentina, que cuenta con 2.500 alumnos en lo que es la parte universitaria. Si después sumamos los distintos otros grados, jardín, primaria, secundaria y nivel terciario, ya sumamos 3.500 alumnos en total. Así que sí, es como una red grande. Hay edificios de residencias para los alumnos, hay mucha cantidad de alumnos que no son de esta zona en particular. Entonces vienen de distintas partes del país y de distintas partes del mundo. Y como no tienen inicialmente dónde estar alojándose, tenemos este servicio de residencia para ellos. Pero también están los distintos edificios de facultades vinculados con área académica, con sus laboratorios, sus centros de simulación en el caso de salud. También tenemos distintos establecimientos para lo que es área deportiva, canchas, un auditorio con otro tipo de propuesta deportiva, gimnasio, el comedor universitario. Bueno, hay varios de esos, digamos. La cantidad mayor de alumnos viene de la provincia de Entre Ríos. Pero si ya nos vamos fuera de las fronteras de Argentina, encontramos una mayoría de alumnos de Brasil, en este caso. Para que se den una idea, acá en la Universidad Antista del Plata hay 800 alumnos de esos 2.500. 800 son alumnos extranjeros y 400 de esos alumnos extranjeros son, o sea, la mitad de esos alumnos extranjeros son de Brasil, que es la comunidad extranjera más grande. Y en segundo lugar lo sigue Ecuador. Pero hay de más de 40 países del mundo, algunos de los más comunes son, por supuesto, los países limítrofes, pero nos extendemos a Latinoamérica, Norteamérica, de todos los continentes. Y algunos de los países más raros, por así decir, que encontramos son Angola, Guinea Ecuatorial, Tashikistán, Corea del Sur, países de Europa como Austria, España y otros más. Hay una variedad re linda y aporta mucho a esa interculturalidad que hay dentro de la universidad, en donde tal vez pasas un grupo de amigos y hay de varios países del mundo y también de distintas provincias. Entonces, como que hace un entorno donde los alumnos se nutren de todas las culturas. Tenemos distintos cursos para los que no saben el idioma, que pueden primero hacer un intensivo de español, por ejemplo, y después ingresar a la carrera que deseen para estar un poco más cómodos con el tema del idioma. La que por excelencia tiene más demanda es Medicina, que por ese motivo tiene un examen de ingreso, pero después hay otras carreras que también tienen mucha demanda, como Psicología, Odontología, Ingeniería en Sistemas, que suelen ser, por lo menos en estos últimos años, las que más han levantado cantidad de alumnos. Pero en histórico siempre es Medicina. Bueno, como una persona que viene de una ciudad grande, creo que lo que más me enamoró de acá es la tranquilidad que hay en esta ciudad, el poder no sentirme preocupada cuando uno tiene que andar, no sé, caminando más de noche o esas cosas. Yo a veces volviendo a mi casa, no te digo tan tarde, 11, 12 de la noche, digo, che, qué paz la que tengo ahora que no tendría si estuviera en mi casa. Creo que esa es una de las principales cosas que me enamoró del lugar. Y después el trabajar en un lugar donde se comparten muchos valores, donde nos abren las puertas incluso a los mismos alumnos a que podamos tener este tipo de experiencias laborales o te dicen, che, te vi buen potencial para poder trabajar acá y eso se valora. Y el equipo de trabajo también es como que mueve mucho a quedarse, ¿viste? Gracias.